¡Suscríbete! 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 Para la gran dinastía, los hermanos Rojas Jaime Belchie, Rivalino, Heróstico, Misael, Paul, Buna, Olga ¡Por nuestro Sachacos, queridos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Guilla de Espinal Roja por Sachacoto! ¡Gracias! ¡Yajendo a Inocente, Urza El Cawashi, eterna cultivadora de nuestras Pascuas! Maesa y ay maesa y ay despede, guay, pasas cañere, puesta Guaota, maganaje, nos cutemos, caú, a mi anda y puesta ya, mua Maesa y ay maesa y ay despede, guay, pasas cañere, puesta Guaota, maganaje, nos cutemos, caú, a mi anda y puesta ya, mua Peter Luis Pérez y familia, por Jalajasa, Guaribaba, allá en los Estados Unidos Amayasta y quita, con gaichu, al paso a chalaya Amayasta y quita, con gaichu, al paso a chalaya Guay, ala, la, 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 la Gracias.